Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos de vuelta en Prepare 3D V3 Después de dos semanitas sin subir vídeos Recordad, el último fue el Dublín Bilbao Hoy estamos de vuelta y esta es la razón por la que no he subido vídeos ¿Qué tenemos aquí? Sí señor, tenemos la Majestic Q400 Para Prepare 3D V3 Pero no es la normal, sino que es la versión Pero si no me equivoco Para esta textura Solo está disponible con la versión Pro del avión Si no me equivoco, igual me equivoco Y bueno, pues ¿Qué deciros? Yo diría que es el mejor avión Bueno, yo y muchos dicen Que es el avión mejor simulado Para simulación actual Prepare, X-Plane, FSX Por lo que Bueno Si me lo preguntáis La he comprado Vale Es cara Pero la he comprado Porque es imposible De piratear Pues si la buscáis No la vais a poder Si la queréis tener La única forma de tenerla Va a ser comprarla Y bueno Me gustaría empezar Diciendo un poco Mi opinión sobre el avión Vale He de decir Que no lo he usado Apenas Vale Por falta de tiempo Y porque no lo he comprado Hace nada Además Es un avión Que cuesta un montonazo Aprender a usar De los más difíciles De Que tenemos actualmente Pero lo que he podido ver La verdad Que No se equivocan Para mi Es de lo mejor Simulado Vale Yo diría Que mejor Que PMDG Incluso Con su 737 777 Tenemos La cabina compartida Que esta si que va bien No es igual Que la de Airbus Que va un poco Me Vale Y bueno Los únicos problemas Vale El inconveniente Que tiene Para mi Son las puertas Como abrir las puertas Porque se abre Con los comandos Que trae por defecto Prepare O FSX O lo que sea Vale O sea Por ejemplo Para poneros el ejemplo Del PMDG 737 Por ejemplo En la FMC Trae un apartado Que es doors Y ahí podemos abrir Y cerrar todas las puertas Que tiene el avión En este avión No No lo tenemos O sea Vamos a tener que abrir Las puertas Dándole a Shift E Y números ¿Cuál es el problema? Que si yo le doy a Shift E Y los números Solo me abre siempre Esta puerta Que estoy señalando aquí Vale La puerta principal Vale Ese es el único problema Que yo he encontrado Luego El único inconveniente O la única cosa Que podría mejorar Problemas que he tenido Simplemente ha sido uno ¿Vale? El problema Era que Cuando yo usaba Me voy a meter en el cockpit Para que lo veáis mejor ¿Vale? Cuando yo usaba El router ¿Vale? Como veis Pues Me craseaba el simulador Directamente Así Gratuitamente Entonces ¿Por qué es esto? Bueno Pues si os pasa Dudo que os pase A toda la gente Que le he preguntado No le ha pasado He contactado con el Support de Majestic Y por cierto He de deciros Que está muy bien O sea Muy bien Atienden muy bien Hasta que no soluciona El problema Nos No dejan de ayudarte Con que bueno Muy contento Y bueno Pues me dijeron Que podía ser un problema De memoria No era eso Y al final descubrí Que era porque tenía El ¿Vale? Ya sabéis que tengo El El SiteTech Pro Flight Joke ¿Vale? Para pues digamos Para volar Y todo eso Y luego aparte Tengo el Logitech Xtreme 3D Pro Que es el que utilizo Como router ¿Vale? La opción que trae de router Entonces Yo esa La tenía asignada A través de los controles De prepare Entonces Eso era lo que El problema Simplemente Vine a FSUIPC Y aquí en Axis Assignment Como veis Tengo asignado En este eje El router ¿Vale? Y así ya lo puedo utilizar Y no me da problema alguno Y esos han sido Los únicos problemas ¿Vale? Si no lo sabéis Si compráis el avión Tendréis una cuenta ¿Vale? Tendréis que meter Vuestro número de pedido Y vuestro Gmail En la página oficial De Majestic Para descargar La Beta 2 ¿Vale? Los archivos de la Beta 2 Para poder utilizar El avión En Prepare 3D V3.1 ¿Vale? Y además Corrige algunos errores Entonces Pues eso No es una versión estable ¿Vale? O sea No es la versión oficial No es una versión oficial Que esté sacada Para Prepare 3D V3.1 Pero funciona perfectamente ¿Vale? Sin ningún problema ¿Con qué bueno? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno Pues hoy simplemente Vamos a hacer Un despegue Y un aterrizaje Aquí en el aeropuerto De Asturias ¿Vale? Para variar Me quería meter En el aeropuerto De Zaragoza ¿Vale? Pero Como veis Como que hay un poquito De niebla ¿Vale? No sé Solo 1.2 millas De visibilidad Con que he decidido Meterme aquí en Asturias Que también está muy chulo Y para hacer un Automoide despegue Por la parte del mar Yo creo que puede estar mejor ¿Vale? Luego Hablando de Los programas Que trae ¿Vale? Trae Trae Hostia Dos aplicaciones Por una parte Tenemos el Majestic 8Q400 Control Panel ¿Vale? Que aquí tenemos Pues el Shared Cockpit ¿Vale? Para conectarnos El Flight Config Para pues ponernos A nuestro gusto Si queremos que El El peso Y el fuel El combustible Estén kilogramos El QNH Para ponerlo ¿Vale? Todo esto Pause on top descent Para el Cuando encendamos El avión ¿Cuál? Que Cockpit State También si queremos El HUD O no Luego tenéis aquí Los sistemas ¿Vale? Los Flight Controls Bueno pues aquí Podemos testearlos Como veis Ya la estoy girando Y bueno Luego tenemos Por aquí Los Engine Controls ¿Vale? Que esto no he Tocado nada Porque está bien Aquí El Sonido ¿Vale? De 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 Todos los De todos los sistemas Y todo ¿Vale? Para subir volumen Y todo eso Bueno Si Vale Y por último El Weight and Balance Para meter aquí Pues el peso Que vas a llevar El pasaje El El peso El Fuel Y todo ¿Vale? Y luego lo que se calcula Y se manda al simulador Pues esto está muy bien ¿Vale? Pero hay que saber usarlo La verdad Pero bueno Esto es ¿Vale? Esto es lo que trae Aparte de luego Aquí tenemos Este otro programita Esta otra aplicación Que es para configurar Si queremos Que haya Fallos ¿Vale? En el avión Por ejemplo En Hydraulic System Aquí Que nos Que falle Y esté cerrada Cualquier cosa de estas ¿Vale? El avión Exalt file Todo esto Bueno Yo no lo toco Porque igual la liamos Y tenemos una emergencia En medio de vuelo Con que bueno Eh Vale Perdón Eh Bueno Pues esto es ¿Vale? Esto es lo que trae Muy bien Están las dos cosas Eh El El Shared Cockpit No puedo dar No Joder No puedo dar a su opinión Porque no lo he probado Bueno Porque no hay nadie Que tenga el avión Por lo que De los que conozca Por lo que no lo puedo probar Pero bueno A ver si se lo compra alguien O algo Para poder Probarlo Eh Bueno Más cosas Eh Como os he dicho al principio del video No es que se me de muy bien ¿Vale? Es la primera vez que lo uso No he tenido la versión pilot Ni nada Es la primera vez O sea Estoy aprendiendo Ahora mismo A usarla por primera vez Entonces pues Puede salir aquí Algo bastante interesante Solo se lo básico Para encenderla Sin procedimientos Ni nada De momento Tengo que verme unos tutoriales Para poder Traeros Eh Buelos ¿Vale? Regionales Que son los que más me gustan a mi Y bueno Pues lo dicho Si veis que hago algún fallo Pues De verdad Os lo digo Que no es intención ¿Vale? Simplemente Quiero enseñaroslo Darles mi opinión Con que bueno Vamos a comenzar Eh Bueno Se me olvida Las checklists Las checklists Están muy muy completas ¿Vale? Están muy bien Eh Y bueno Son cuatro páginas Yo ya me las Las tengo impresas Porque Bueno Es mucho más cómodo Y por último Las texturas ¿Vale? Es un avión Que de por si Trae muchas repaints ¿Vale? Ahora estaréis viendo Por aquí una foto Eh Una imagen De las librerías Que trae Y la verdad Que muy contento ¿Vale? O sea En general Por todo Muy bien Con que vamos a comenzar ¿Vale? Vamos a empezar Encendiendo baterías Las tres baterías Y luego el battery master Y ahora el external power Nos conectamos El mind boost tie Lo ponemos también ¿Vale? Vamos a encender Las FMS Aunque no las vayamos a usar Pero Así veis Como hace los testeos Y todo ¿Vale? Como veis Las pantallas También están haciendo Todas sus testeos Para comprar Que funcionen bien Y todo Con que bueno Aquí como veis Se está haciendo Distintos Test Para comprobar Que funcionen bien Ambas Las FMS Aquí el control Del GPWS EGPWS ¿Vale? También Y como veis Pues aquí ya Se hace Aquí le damos así Pero bueno Ya os digo que eso No lo vamos a usar Bastante raro Pero bueno Está bien ¿Vale? O sea Es que este avión Es totalmente distinto A cualquiera Que hayamos usado ¿Vale? Para poner todo La FMS Es distinta A todas A todas Las A todas Bueno Ya me entendéis Vale Entonces Vamos a comprobar Que tengamos Parking Brake Los Control Lock Que tengamos En Los Throttles En En Disconnected Vale Luego los Esto Joder Macho Estoy espeso Hoy ¿Vale? Aquí que tengamos Los Condition Levers En Failed Off El Steering Wheel Estén Off ¿Vale? Y bueno Simplemente unos Testeos Para comprobar ¿Vale? Luego ¿Qué más? Bueno Como veis aquí Tenemos Los Circuit Breakers Que es El primer avión Que se hace Con los Circuit Breakers Simulados ¿Vale? Como veis Bueno Aquí está Aquí está Se nos abre El panel Y veis Podemos Ponerlo Todavía no sé Muy bien Cómo van Ya os digo Que no sé Muy bien Cómo va Muchas cosas Pero bueno Luego aquí En el lado Del Piloto También tenemos Los correspondientes ¿Vale? Muy bien Entonces Lo que vamos a hacer Ahora va a ser Encender Bueno Darle brillo A las pantallas Primero Con que le demos A esta Y esta Es suficiente ¿Vale? Simplemente es para comprobar Vamos a comprobar Aquí la ¿Vale? Como veis Tenemos O sea Las baterías No se descargan Están Alimentadas Por la Ground Power Por el External Power Que está aquí ¿Vale? Y bueno Pues vamos a venir Por aquí arriba Vamos a hacer Una serie de testeos Que van a ser El Esto es Cuando el avión Se estrella Esto se enciende Y emite Una señal Para que Los servicios de rescate Lo puedan Encontrar antes ¿Vale? Entonces tenemos que comprobar Que se encienda la luz Que se ha encendido Aquí Que suene un pitidito Ese es ¿Vale? Y luego pues bueno Por aquí Los motores Los fuegos de los motores ¿Vale? Y luego pues Los compartimentos de carga Y luego aquí tendríamos El test del APU Pero no lo vamos a usar Como estamos conectados Al external power No hace falta Entonces bueno Vamos a hacer ahora Un testeo Como se hacía Estas Del panel Y luego De todas las luces En general ¿Vale? Muy bien Pues funciona todo Entonces Vamos a poner los fasting bells Y los no smoking Porque bueno Por ponerlos ya Como no puedo usar el GSX Si alguien sabe Como Hacer Lo del GSX Hay Cuál es lo de joder Como hacer Que funcionen Como hacer Para abrir las puertas De otra forma Por favor Que me lo diga ¿Vale? Y bueno Y luego ¿Qué más? Vamos a poner El recirculation Para que Corra el aire Por la cabina ¿Vale? Y bueno Pues esto de momento Está Vamos a poner los Ignition en normal Y bueno Podemos hacer un test Aquí de los antihielos ¿Vale? Y pues yo creo que De momento Está todo ¿No? Sí Vale Bueno El take off briefing Y eso Bueno Como es simplemente Un vuelo De test De prueba Para que lo veáis todo Pues no Vamos a ponerlo Vale Vamos a encender ya Todas las pantallas Todas las luces Todo el brillo Joder Como se nota Que me acabo de levantar Uf Y luego pues aquí Vamos a poner las velocidades De referencia Y el QNH El QNH Ahora mismo en Asturias Que tenemos Es de 1024 Lo podríamos hacer Consultando el lattice Y todo eso El metar Perdón Pero bueno Simplemente para hacerlo rápido Vale Aquí las tenemos que poner Nosotros manualmente Por lo que voy a poner Un poco Así a ojo Velocidad 1 121 Velocidad De rotación 122 Y velocidad 2 125 Luego Esta es la velocidad A la que vamos a quitar Flaps Vale Vamos a poner Yo que me sé 154 Y la velocidad De ascenso Optima Que serían Pues yo que me sé 166 Vale He de deciros Que todo lo que he aprendido De este avión Vale Que de momento no es mucho Pero estoy viendo poco a poco Es de una serie de tutoriales De cuatro tutoriales Que ha subido un canal de youtube Que se llama The Raiden Por lo que os dejaré El link A la descripción Por si lo queréis ver Vale Y bueno La verdad es que Está muy muy completo Y con eso podréis usar Bastante bien Este avión Vale Entonces ahora Para configurar El piloto automático Lo que vamos a tener que hacer Va a ser darle Aquí al take off Go around Button Vale Y como veis aquí está Se pone El go around Y el wing level Ahora vamos a darle a Heading mode Para que se ponga aquí Y al altitude shell Porque si no ponemos eso Aquí Si por ejemplo ponemos Yo que me sé Vamos a poner 4000 pies Y nos tenemos seleccionado El altitude shell El avión va a seguir subiendo Vale Entonces es muy importante Tener eso Vale Entonces ahora ya tenemos Todo esto más o menos configurado El anti-skid Lo voy a encender ya Porque Realmente no sé Cuando se enciende Lo tendré que consultar Pero realmente no lo sé Y bueno Aquí podríamos poner En sistemas Las puertas Vale Pero como no Como no sé Como Configurar Como ponerlo en las puertas Lo ponemos ya en navegación Vale Esto lo dejamos así de momento Entonces ahora Lo que vamos a hacer Va a ser a proceder A encender Los motores Vale Entonces para ello Lo que vamos a hacer Va a ser Venir aquí Al overheat Y vamos a empezar Por el motor 2 Entonces Bueno Os explico En el Cytec ProFlyYout Como sabéis Os viene Un cuadrante De De potencia De O sea Pues esto Tengo el throttle En un En un axis Vale En un eje Luego En el otro Tengo Los condition level Del motor 1 Y en el otro Los condition level Del motor 2 Vale Entonces Para encender el motor 2 Vamos a poner primero Los condition levers En el start Y que más Start and feeder Vale Entonces ahora Podemos venir aquí Seleccionar motor 2 Y darle a start De esta forma Vamos a venirnos aquí Para que veáis Como enciende el motor Desde dentro Ahí está Vale Como veis Cuando ya Empieza a tener potencia Lo que vamos a tener que hacer Va a ser poner El condition lever En máximo Y veréis Como suena esto ahora Vale Vale Veis como se oye ¿Veis como se oye, no? Vale Vamos con el motor 1 Hacemos exactamente lo mismo Ponemos en Start and feeder El condition lever Y aquí vamos el motor Se ve el ala por completo Está muy bien Y vamos a hacer el vuelo Con el hood Vale Para que lo veáis Venga Máximo Madre mía Cómo se oye esto Joder Vale Vamos a poner aquí La altitud 4000 Luego Vamos a poner rumbo 2 Vale Perdón Esto no era Coño Aquí Te vamos a poner 291 Que es el rumbo de pista Ahí está Ahí está Vale Luego Para Para girar la rueda ¿Vale? O sea Para girar la rueda Lo que tengo hecho Es He puesto El steering ¿Vale? Esto ¿Veis? Lo estoy girando ahora mismo Con el joke Digamos con lo que giraría El ¿Vale? Las alerones Entonces Vamos a hacer ahora Una prueba de controles Vale Seleccionamos esto El isolation Lo ponemos Simplemente Para comprobar ¿Vale? Voy a ponerlo así Para que lo veáis Ahí Vale Sube Y baja Ahora Quitamos el isolation Y comprobamos otra vez Si sube Y si baja Como veis Si Y ahora Para poder girar Los Para poder girar el joke Tenemos que quitar El control lock Y así ya Podemos girarlo Comprobamos Vale Ahí está Perfecto Vale Pues Volvemos a poner el control lock Y ahora hacemos un test Del rudder Simplemente Que tenga todo el recorrido Perfecto Vale Otra cosa que no sé Es como encender el ticcas ¿Vale? Parece un poco ridículo Pero no No sé encenderlo Pero bueno Vamos a rodar Hasta pista ¿Vale? Vamos a quitar Vamos a poner el Steering En on Quitamos el parking brake Y damos un poquito potencia Vamos a poner los flaps de despegue Que van a ser 15 Vale Con que bueno Pues para rodar a pista No es necesario Mucho más Vamos a poner ya el hood Vale Y los pitot static Los vamos a poner ya Porque si no Se me olvidarán luego Vale Esto Lo quitamos Y aquí Pone que falta algo Que es El propeller Díais ¿Qué pasa? ¿Que lo he puesto? ¿O...? Ah Bueno Pues ahí está Vale Vale El autofeeder Lo tienes que poner Y me sigue faltando Por ahí una cosa A ver ¿Qué es? El flap power ¿O qué? Ah Igual Vale No sé por qué pone eso ¿Vale? Ahora lo miraré Vamos al punto de espera ¿Con qué eso? Pues ahora Cuando estemos ya alineados Con la pista Volvemos Hasta ahora Vale Bueno Esto aparte es un poquito File Porque se me olvida Darle otra vez a grabar En el despegue No os perdéis nada Simplemente despego sin flaps Aplaudidme Por favor Y luego Ahora La parte que veréis Del aterrizaje Va a ser sin audio Del juego Porque no sé por qué Se me fue Por eso os voy a dejar Un poquito de música Para que sea un poco más ameno Con que Espero que os guste Muy bien Pues ya estamos de vuelta Estamos ya aquí Girando a final De la 2.9 ¿Vale? Ahora la veréis por aquí Ahí está Vamos a hacer una aproximación Totalmente visual ¿Vale? Básicamente Porque no sé Hacer aproximaciones Y el S tampoco Ya os digo Que este vídeo Lo estoy haciendo Porque como hacía Tanto que no subía vídeo Y me apetecía Enseñaros La nueva adquisición Pues bueno Lo he grabado Vale A ver Vamos a poner ya Rumbo de pista Más o menos Vamos a poner Los propeles Al máximo ya Vale Y venga Vamos a quitar El piloto Vamos manual Ya Y bueno Pues Si me salen Aterrizajes malos Con avionetas Y bueno Con aviones grandes Es normal Vale Bueno Vamos a poner Un nivel de flash Vamos a aterrizar Con flaps 15 ¿Vale? Está indicado aquí Como podéis ver Aquí Flaps 15 Entonces a ver Vamos bastante altos Pero bueno Nada que no se pueda solucionar Bueno Ya empezamos Vale Sin problema Vale Hay que poner El tren Antes De Por lo que Vamos a bajar El tren Madre mía No vamos altos Ni nada Vamos a hacer Aquí Una Rectificación Por lo menos Quedará Gracioso Yo creo Vale Ponemos Flaps 10 Y Flaps 15 Ya Vale Ahí Está mismamente Perfecto Bueno Seguimos yendo altos Pero no tanto Como antes Cosa que está bien Y bueno Pues me voy a callar Me voy a concentrar Para que salga Lo mejor posible Me voy a concentrar Madre mía, vaya opción Wow Vale Vaya opción, por Dios Vale, bueno Pues salimos De pista Bueno Era de esperar, ¿no? Bueno, supongo que todos sabíamos Que lo que iba a pasar Vamos a poner el control low Y así vamos ya con la rueda Con la rueda de pista Vale, vamos a hacer el flash Supongo que, bueno, vamos a ir hasta el parking Apagamos esto y volvemos Hasta ahora Y, bueno, pues hasta aquí este Pequeño vídeo en el que, bueno, pues hemos visto un poco El avión Os he dado mi opinión, lo que pensaba Hemos hecho un pequeño circuito para que vierais Cómo es y todo eso El acerrizaje ha salido perfecto Con que, bueno, pues darle like al vídeo Si queréis más vídeos con este avión Y espero que os haya gustado Con que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!